Vamos a tirar la piedra que está aquí molestando un boqueño. Tenemos aquí ahora el equipador local. Es un papá retoncado, eh. Y usted, who's to yet? Who's to yet? Who's to yet? ¿Se va a ver en un follón? Nada, ni cuidado, eh. Espera, espera. Te veo muy animado. No, no, no. Ahora sí que es. Vamos a hacer buena palanca. Estoy haciendo una fuerza aquí yo. La tenemos bastante abierta, eh. Pero si ves, sale esta, no, la grande. Esta ya sale. Vale. Perfecto. Esta ya sale. Vale. Vale. Sale esta, sale esta. La grande. ¿Qué? ¿La tiro aquí abajo? Eh, a ver. Dejo la caída. Es fuerte, tío. A ver, y acompáñala un poco. Ahí, ahí. Por ahí. Perfecto. Uuuu. 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 Pero ahora esta. La grande, la grande, la grande. Esta se cae, pero de tirón, eh. Uh, cuidado, cuidado, eh. Uh, cuidado, 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 cuidado. Deja, déja, déjame, déjame. Cuidado, déjame. Cuidado, déjame, déjame. Cuidado, déjame. Está azul, ¿qué? ¡Wow! ¡Yujuuuu! ¡Jajajaja! ¡Qué fuerte, tío! ¿Le cae esa bien o qué? Se había rotado. ¿Lista? Aquí hay una que también se tenía que quitar, eh. Que está... No, deja de bajar. Sí, porque aquí hay una que está rota. ¿Esta? Esta es la que está pegante, tío. ¿No? A ver. No, no, no. No, no, se mueve. Se mueve un montón. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! No se resuelve. Poquete, poquete, poquete. ¡Ay! ¡Olé! ¡Qué limpieza! ¡No! ¡Guau! ¡Vale! Seguro que ya está. ¡Hazamos más de aquí! No hay mucho. Ahora ya la puedes parar por el botón del medio. Gracias.